Bienvenidos a esta una aventura más, un lugar más por conocer aquí en el departamento del Huila. Hoy nos encontramos en el salto del mortillo. Este salto del mortillo es característico porque tiene un mirador espectacular, nos dicen que es muy bacano. Además, últimamente por lo que nos damos cuenta y nos cuentan las personas con las que venimos, lo han estado adecuando y han generado un número de atracciones, un poquito de adrenalina. Hay un columpio que está a 200 metros de altura, hay un mirador de cristal y también hay una resortera que te amarran y das vueltas en ella. Bueno, vamos a conocer un poquito de esto, vamos a ver de qué se trata el salto del mortillo. Bueno, está ubicado más o menos a unos 25 minutos, 20 minutos del municipio de San Agustín. Todo es pavimentado, solamente al llegar ya como a un kilómetro de entrar en el desvío, después de una curva bien pronunciada, tienen que estar pendientes. Kiran y ya es una zona destapada, pero es muy fácil llegar, es muy cómoda, la vía es muy tranquila, muy poco tránsito de vehículos. Entonces, bueno, una aventura más con Daferi Pau, nuevamente desde el departamento del Huila. Recuerden que si no han visto nuestros videos, los que hemos grabado aquí, los pueden encontrar aquí en la etiqueta. Así que bueno, vamos. Lo primero que nos vamos a encontrar es este resorte del cual te pueden amarrar y te lanzan a muchos metros de altura. Está aquí justo atrás de nosotros. Esperamos que se alcance a ver. En este momento no vemos a nadie que lo esté usando, vamos a ver si ahorita logramos capturar el momento en el que alguien lo esté usando. Sí, porque nosotros no seremos. Aquí el ingreso al salto del mortillo tiene un costo de 5 mil pesos. Nos habían dicho que era gratis, pero bueno, no, nos cobraron en la entrada. No sabemos si es porque somos foráneos o porque simplemente ya al parecer están haciendo adecuaciones en el lugar para mejorar su estética, para poner más atracciones. Entonces, pues no sabemos. Nos dicen que anteriormente el ingreso era completamente gratuito y solamente pagabas las atracciones que tú querías utilizar. Bueno, se ve muy chévere. Vamos a ver, hay varias personas que ya están montando en el columpio. Me llama mucho la atención. Es como el más predilecto de la gente. Ok, aquí hay fila, una filita para entrar. Creo que tiene un costo de 15 mil pesos. 15 mil pesos. Montar en el columpio gigante. Dios, se ve bastante aterrador. Estamos viendo aquí y se ve muy miedoso. Les decíamos, el salto del columpio tiene un costo de 15 mil pesos. El puente de cristal tiene un costo de 10 mil pesos. Y bueno, vamos a ver qué otros precios tienen estas atracciones. De ahí les vamos actualizando la información y vamos a disfrutar de este hermoso paraíso aquí en el Huila. Bueno, aquí estamos con Brian Rojas y Brian Gómez. Ellos acabaron de saltar, bueno, de tirarse aquí del vuelo del halcón. Y nos van a contar un poquito su experiencia. Cómo les fue, qué tal, vale la pena, no vale la pena. Sí, muy recomendado, la verdad. La primera vez que usted mira cómo sueltan a los demás, siente un poquito de miedo. Pero no, cuando usted lo experimenta, es totalmente distinto. Acabamos de cruzar un puente colgante. Que tiene alrededor de unos 10 metros de distancia entre lado y lado. Este puente está justo para cruzar la cascada, que yo creo debe de tener más o menos unos 200 metros de altura. Este puente está para el sendero peatonal. Un sendero peatonal que tiene un mirador hermosísimo. Tiemblan las piernas, ¿no, Pau? Sí, 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 uno piensa que es valiente, pero cruza el sendero y mira ese vacío. Y lo primero que yo hice, sin mentirles, fue agarrarme de un palito que sostiene la cerca, porque me sentí un poco mareada después de pasar ese sendero y ver el vacío. Este se mueve bastante porque es un puente colgante y al ser tan pequeño, pues cuando las personas van pasando, se mueve muchísimo. Vamos a ver un poquito de la vista que tenemos en este lugar, para que ustedes digan qué tal les parece si vienen, si son capaces de montarse en el columpio, díganme aquí en los comentarios. ¿Qué tal les parece? Está bellísimo. Aquí está Pau tomando algunas foticos. Y quería contarles que este plan está muy bacano para las personas que les gusten actividades así como un poquito extremas, que les guste sentir adrenalina, que les guste que las piernas tiemblen, porque esto es lo que genera esta altura, ¿no? Sí, sí, hasta el más valiente se asusta en esta altura. Acabamos de pasar por un puente literalmente hecho en Guadua, y esto le da toda la vuelta al cañón. Desde aquí podemos observar la cascada. Vamos a ver si puedo hacer una toma en la que se vea un poquito mejor. Este salto del Mortiño está catalogado como una de las mejores caídas de agua de toda Sudamérica. Entonces, imagínense, no es poquita cosa. Hemos llegado a la mitad del sendero peatonal y mire la belleza que nos encontramos justo en medio de nosotros. Se alcanza a percibir perfectamente. El salto del Mortiño, una caída de 200 metros de altura. Realmente es increíble, no me esperaba esta belleza cuando llegamos y nos dijeron que el columpio, pensé que era un poquito más pequeño, pero realmente esto está increíble, recomendadísimo para todos ustedes. El puente que les contábamos ahora está justo ahí en medio de la montaña, en donde sale la cascada. El salto del Mortiño se encuentra ubicado en el municipio de Isnos, en la vía que conduce de San Agustín a Isnos. Esta caída de agua se forma cuando la quebrada del Mortiño, después de nacer en el macizo colombiano y pasar por diferentes bosques, llega a este precipicio donde tiene una caída de más de 200 metros y después desemboca kilómetros más adelante en el lomo de Talento. Aquí seguimos sobre el sendero peatonal y queríamos hacerle dos anotaciones bien importantes. Una, por favor, hagan la caminata por el sendero, realmente es increíble, cada que tú caminas te encuentras algo más lindo, un punto y un mirador más hermoso de la cascada. Así es, ya vamos como en 3, 4 puntos y cada vez que veíamos uno pensábamos que era mejor que el anterior y así. Entonces cada punto que encontramos, como es más alto y más de frente, casi que estamos bordeando la montaña. Entonces se va viendo cada vez más completo, ¿sí? Desde donde empieza a caer hasta que llega al fondo y empieza a dotar como una especie de espumita de humo que es por el efecto de la caída del agua. Una brisa que cuando cae el agua sobre las piedras se ve realmente hermoso. Y la segunda anotación que les queremos dar es vengan con ropa cómoda, vengan con zapatos cómodos y traigan repelente porque hay bastante mosquitos. Nosotros no hicimos ninguna de las anteriores. El repelente se quedó en el carro y vinimos con los zapatos bonitos. Miren esto, miren. Este ya es como el final del sendero peatonal. Y ahí atrás está el salto que se ve brutal. Cada vez se ve mejor, como les decimos. Bueno, ya estamos aquí en el mirador antiguo del Salto del Mortiño. Justo atrás de nosotros está el mirador de cristal. ¿Y qué tal, Pau? La vista es única. Única, increíble. Se aprecia muy bien de dónde viene la quebrada, cómo va cayendo, cómo se generan. Incluso dos vertientes desde la parte de allá se alcanzan a ver dos caídas de agua. Una más grande, otra más pequeña. Entonces desde acá se puede ver desde dónde nacen esas dos caídas. Puedes ver abajo la quebrada y cómo desemboca, se alcanza a ver allá al final, el río Magdalena. Bueno, esta no me pareció tan tenebrosa. Nos dijeron que era bastante tenebrosa. Porque está muy alto, recuerden que estamos 200 metros arriba del precipicio. Entonces realmente para mí es algo muy, muy bacano, muy bonito de ver. Increíble. Vengan al Salto del Mortiño, disfrútenlo. Este lugar en el que estamos es completamente gratis. Recuerden, solamente con el pago de la entrada que son 5 mil pesos. En este lugar podemos encontrar distintos tipos de alojamiento, como cabañas tipo chalet y otros como glamping, que rondan desde los 110 mil pesos a 300 mil por pareja la noche. También podemos encontrar piscina natural, cafetería y restaurante al aire libre. Y desde aquí, desde uno de los miradores más bonitos que encontramos en este sendero peatonal, desde el Salto del Mortiño, les decimos adiós. Muchísimas gracias por ver este video, esperamos que les haya encantado este paraíso. Un lugar increíble, lleno de naturaleza, deportes extremos y muchísimo más. Esto fue un video más con Daffer y Pau. Chao, mi gente. No olviden suscribirse, por favor, no olviden suscribirse aquí. Déjenos sus comentarios, sus likes. ¿Qué les pareció este lugar? ¿Ya lo conocen? ¿Lo quieren conocer? ¡Hasta luego! ¡Gracias!